Hola jóvenes, muy buenos días. Hoy, lunes 20 de abril, vamos a trabajar desde la casita y comenzaremos por dirigirnos a nuestro libro y mencionarte cómo se llama nuestra práctica y qué es lo que vamos a entregar. Por lo que te pido que en tu libro, en la página 184-185, tomes lectura. En tu casita lo hagas de manera más... te des tu tiempo. Yo te lo voy a explicar rápidamente. Trimestre 3, práctica 11, que se llama Nuestros Tesoros Lingüísticos y Culturales. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta práctica? Bueno, dice que vamos a identificar o reconocer la identidad lingüística y cultural e investigar sobre este tipo de manifestaciones originarias de nuestro país. ¿Cuál es nuestra meta? Reconocer que la diversidad lingüística y de nuestro país forma parte de un estilo de vida y de un lazo comunicativo y emocional. ¿Para qué o qué es lo que se pretende con esta práctica? Bueno, según los datos que tenemos sobre el Instituto Nacional de Estatística y Geografía, México es un país multilingüe y plurilingüe, debido a que en nuestro país se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas y 364 variantes. En nuestro país, niños de entre 5 a más años de edad, por lo menos 6 de cada 100 niños, hablan algún tipo de lengua indígena y solamente pequeñas comunidades, decenas de personas hablan algunas otras lenguas. ¿Qué quiere decir? Que hay lenguas que son muy habladas y otras lenguas de 68 que su manifestación no es tan amplia. En esta práctica nos vamos a dar a la tarea de investigar cuáles son las lenguas esas que son más habladas y esas lenguas que no son muy escuchadas pero que siguen formando parte de una pequeña agrupación cultural lingüística. ¿Ok? Nuestra práctica la vamos a trabajar de manera individual debido a que es en nuestra casita. Vamos a identificar que hoy en día en nuestro país todavía utilizamos varias palabras de origen indígena. Vamos a identificar ese tipo de palabras cuáles son. Y hay que recordar lo más importante, que todas estas lenguas indígenas van a formar parte de una riqueza cultural única en nuestro entorno. ¿Ok? Lo siguiente, lo que te voy a comentar rápidamente es que luego de que realices la investigación, nuestro producto final va a ser entregar una infografía en la que resaltes todos aquellos datos que desconocemos sobre el tipo de lengua que manejamos, la forma en que vivimos nuestras tradiciones, nuestra cultura, vas a elegir un grupo cultural y vas a informarnos que a través de nuestra infografía vamos a promover el uso de estas lenguas o de estas culturas. Como primera actividad entonces vamos a elaborar nuestra portada correspondiente ya sabes, tienes que poner el número de la práctica, cómo se llama, nuestro aprendizaje esperado y vamos a dibujar o recortar imágenes relacionadas al tema. En la parte siguiente, en la segunda parte, vamos a indagar, vamos a nuestra partecita, es a nuestro apartado que nosotros llamamos antes de iniciar, en donde vamos a mencionar qué es lo que sabemos sobre el tema. Te voy a decir rápidamente cuáles son esas cuestiones con las que vamos a trabajar en este primer apartado. La primera pregunta es, dice, además del español, ¿qué otras lenguas conoces o has escuchado que existen? Tú, tus padres o tus abuelos, ¿hablan alguna lengua originaria de México? ¿Cuál? Número tres, ¿te gustaría hablar alguna otra lengua? Sí, no, ya sabes, tenemos que explicar el porqué. Número cuatro, ¿qué palabras del español provenientes de una lengua indígena conoces? Vamos a anotar ahí, vamos a hacer una lista, si es que conocemos algunas. Y dice, la última pregunta, ¿usas las palabras trapalería, papalote, atole, memela? ¿Sabes de qué lengua indígena provienen? Vamos a investigar y vamos a registrar ahí. Y como tercer puntito, nos vamos a dirigir al internet o al diccionario y vamos a buscar cuáles son los términos de las siguientes palabras. Primer palabra, vas a investigar qué es cultura. Segunda palabra, qué es lengua. Tercera palabra, qué es diversidad cultural. Y la cuarta, qué es diversidad lingüística. Luego de que lo investigues, si crees o consideras que es amplia la información, puedes darte la tarea de leerlo, entenderlo, parafrasearlo y registrarlo en tu cuaderno. Por la tarde, vamos a revisar tu trabajo y vamos a completar lo que no hayas encontrado, para que de esta manera, más o menos todos tengamos las mismas respuestas. Entonces, nos vemos en la tarde y espero encuentres esa parte, esa información.